Muchísima gente, no puedo ver eso. Ya sabes, vamos para Cuba, me están preguntando del 23 al 30 de abril. Ahorita le doy el número donde tienen que llamar. No, yo lo tengo por acá, donde tienen que llamar para que nos acompañen a Cuba, que vamos con la solución. Jorge Barbosa dice que va con nosotros para allá. Muchísima gente, pero ya les voy a dar el número. ¿Dónde? Oigan, le cuento que me gusta esto a mí. Pero claro, qué chapa que soy con el teléfono, ¿verdad? Ok, 2221-0155, 2221-0155 con Express, con Express y la solución lo llevamos a Cuba. ¿Me puedo pasar para acá? Sí, voy para acá. Voy a hablar con mis compañeros de la parte armónica de la Orquesta de la Solución, Joseph Villalobos. ¿Cómo está, don Joseph? Gracias, Pitusa, muy bien. Y espero que todos los televidentes también estén muy bien disfrutando de esta orquesta y de esta hermosa música que le estamos compartiendo hoy. Joseph ya es parte de la familia, por si alguna muchachilla dice que bonito que está. Es mi yerno, ya lo quemé. Ya lo quemé. Siempre lo hace. Siempre lo hago. Siempre lo hago. No, no, no. No, es que es parte de la familia. Estamos trabajando en familia. Así es. Yo también muy contento. Joseph, ¿cuántos años ya en la solución? Ya vamos como para seis años aproximadamente de estar acá haciendo música bonita y llevándola inclusive afuera de nuestras fronteras también. Ok, ya fuimos a Panamá, fuimos a El Salvador y ahora en abril vamos para Cuba. Vamos para Cuba y ahí siguen viniendo más oportunidades y viajes para la solución. Así es. Esperamos que todos los que se apunten con nosotros a viajar, pues llamen ya al número telefónico y reserven ya su boleto aéreo para ir con la solución a Cuba. Sí. Oiga, qué bueno. A traérmelo para el programa. Sí, sí, sí. Bueno. Lisandro Villalobos, que Lisandro también un músico de muchos años, compañero de muchos años. Seme, Lisandro, le entregué un micrófono. Y aparte que Lisandro es una gran persona, un gran amigo. Lisandro construye estos instrumentos, es un luthier. Y si a usted le interesa un contrabajo, interesa un baby de estos, Lisandro los construye. Este, se pone de acuerdo en el precio con él. Yo no llevo comisión, de eso le doy garantía. Y lo llama a él. ¿A dónde lo llaman, Lisandro? Si alguien dice, yo quiero tener un instrumento de eso. Ok, mi celular, 8937-0465. Otra vez, por favor. 8937-0465. Bueno, ese instrumento lo construye Lisandro y es de los mejores. Me consta, porque cuando vino la Sonora Santanera tuvieron un problema con un baby y se llevaron el de Lisandro y se lo llevaron y se lo compraron. Por cierto, nunca dio nada a usted ese mandadito, ¿verdad? Ahora vamos a comer, ahora vamos a comer. No, Lisandro, ya los gran músicos. Muchísimo gusto. Feliz Navidad para todos y yo estoy encantadísimo de estar en este grupo. Siempre ha sido un enorme placer estar por acá. Siempre. Igualmente. Bueno, vamos a interpretar. Gracias, Lisandro. Gracias, Joseph. Así los van conociendo a todos los compañeros de la orquesta, que es una orquesta de 18 años ya, una orquesta realmente de la que nos sentimos todos, todos muy orgullosos. Vamos a hacer un tema del maestro que respetamos tanto, Víctor Hugo Berrocal Periquín. Escribió grandes boleros. Este bolero se llama Quédate, amor. Quedó en el corazón de todos los costarricenses. Entonces, dígale a la señora, mi amor, bailamos este bolerito, corremos el silloncito un momentito. Le doy tiempo que corra el silloncito, listo. Ok, ya lo corrieron. Es la 75 por aquello. O si no, la 9. Si no, la 9. Es que tenemos dos libros. Estamos hablando... Estamos hablando aquí en clave. 3, 4, 1... 3, 4, 1... Por lo mucho que te quise Es que ahora estoy callado, esperando que tus ojos cesen por fin de llorar. No quisiste hacerme caso, no quisiste creer, que el amor que no se da, se convierte en soledad. No te quiero ya más mirar, nunca más se vio ir, tú te quieres marchar, y yo quiero vivir. Un amor como el que te di, es difícil de olvidar, vete de una vez, si yo no quiero decir, quédate amor. Por lo mucho que te quise Es que ahora estoy callado Esperando que tus ojos cesen por fin de llorar, no quisiste hacerme caso, no quisiste entender, que el amor que no se da, se convierte en soledad. Esperando que tus ojos cesen por fin de llorar, que el amor que no se da, se convierte en soledad. No te quiero ya más, vida, nunca más he de oír, tú te quieres marchar, y yo quiero vivir. Un amor como el que te di, es difícil de olvidar, de tener una vez, yo no quiero decir, quédate amor, quédate amor. Un amor como el que te di, es difícil de olvidar, que el amor que no se da, se convierte en soledad. Un amor como el que te di, es difícil de olvidar, que el amor que no se da, se convierte en soledad. Un amor como el que te di, es difícil de olvidar, que el amor que no se da, se convierte en soledad. Un amor como el que te di, es difícil de olvidar, que el amor que no se da, se convierte en soledad. Un amor como el que te di, es difícil de olvidar, que el amor que no se da, se convierte en soledad. Gracias.